Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros ya estamos acá, ya festejando el cumpleaños, por supuesto, de mi hermano, que lo tenemos ahí enfrente. Hola, hola. Ahí están todos. Bueno, entonces... Antes de empezar a comer, vamos a darle gracias a Dios por la comida, ¿no? Sí, es por el alimento que nos ha dado. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y entonces después nos sentamos a comer. Bueno, salió pero riquísimo. Ah, sí, salió rico la comida porque es que cocinamos las esquinas. Las cuatro ahí. ¡Qué sabroso! Bueno, si van a preguntar a ustedes y los niños qué pasó, pues ellos ya almorzaron. Ellos comen más primero que ellos. Sí, porque uno no lo da, empiezan a llorar. A llorar. Bueno, el motivo de este video es que mi hermano está cumpliendo años, sí, ocho años. Pues qué bonito es despejarlo en grupo, en familia, en todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver allá. Pues ahí sí se miran más bonito el grupo, ahí ven, compartiendo. Aquí estamos todos llantos. Aquí es. Está nervioso, dice. No, es primera vez. Es primera vez, no sé, pero sí. Sí, es primera vez. Cuando no es primera vez. Mira cuando yo empecé a grabar la primera vez. Hasta temblaba. De hecho, mi hermano Edi los ponía a grabar ahí. Cuando hacíamos escenas que ni los cortaban. Todos se burlaban de nosotros. Es todo eso que aprende. Yo me acuerdo donde fuimos a botar el mango, donde mis tías. Y después ahí estaba el marido. Y después el niño iba saliendo. Ahí está, ahí está el marido. Después se quiera cortar el marido. Él no cortó. Se miró. Se miró. Pero todo se apena en la vida, muchachos. Estamos una hora. Es de tus sabores. Sí, está riquísimo. De todo está. Está hústico. Y un saludo para todas las razas que están allá en el norte. América ahí, me trabajando. Trabajando todos los días. Nosotros aquí estamos disfrutando desde un día. Estoy contento con mi hermano. Porque él está dejando sus 16 años. Wow, qué bonito. Si quiero tener 16 años, yo también. Sí. Voy a volver a celebrar. Voy a volver a celebrar. ¿Estás rinando? ¿58? ¿Estás rinando? ¿Estás rinando? ¿58? ¿Estás rinando? ¿58? ¿Estás rinando? ¿Estás rinando? ¿Estás rinando? ¿Estás rinando? ¿Estás rinando? Con uno que cumple 18 años, alguien se va volando. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo cuando él está pequeño, quiero tener mi distancia. Quiero tener mi distancia. ¿Qué? ¿Qué? Porque así decía yo. Uno de hombres lo pide porque uno ya quiere trabajar, ¿verdad? ¿No es? Sí. Si trabajaban, pues, pero lo que ganaban más es para los alimentos, ¿sabía? ¿Qué? 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 Yo todavía me acuerdo cuando empecé a trabajar de 12 años, me iba cortando caña. Yo todavía me acuerdo cuando empecé a trabajar de 12 años, me iba cortando caña. ¿Cortando? ¿Ayudantes mis papas? Ajá. Me ponía a llorar y me iba a cañar. ¿Y ustedes no deshelaban tener 18 años cuando estaban? Bien, yo sí. Deshelaban. ¿Qué? 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 Vincia de Environmental. ¡No! Los lembreros de regalos. ¿Yo vi en el video y salió el padre con el rinkelabrón? No, esto ya va solo lo difícil. Los quince ya sobrajo Ya no es quintanera. Ya nada, por ejemplo se n suka el rinkel. Ya se paró ningún año, 7 Diez, 9 de generaooooo. Manitate. Mald dyedos. La diferencia entre nosotros es que son meses. Son meses. Yo meses. Yo no es de abril. Abril, abril. ¿Qué hay de montitos? ¿Me van a ir? ¿Cuándo hay son los dientes? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? ¿Estás fumando? Compartiendo con nosotros por primera vez. Bien, bien, nada más. Yo pensé que no íbamos a hacer nada con esto, pero... Pues nada más. Esta comida mi hermana lo patrocinó. Me voy a dejar algo aquí patrocinado, ya ven. Un patrocinado. Una espeza. Un patrocinado. Un patrocinado. No tienes que hacer nada. Porque ese es el chiste, va. Va, 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 va. El chiste de uno. Es la costumbre. Y de todos los lugares así son porque si te das cuenta en Estados Unidos también. Yo he visto fotos en Facebook donde están ahí todos. Un patrocinado. Un pastelón. Un pastelón. Nada que chiquito. Vean bro. A ver si vas allá para hacer bien. Bien, como hoy no hay toque y te quedas. ¡No! Un pastelón. Mírala acá, Antonio está insertando su calvito ahí. No, un pochito. Con el calvito. y por supuesto vamos a encaminar un poco la cámara ahí están todas las chicas compartiendo con nosotros por supuesto mi hermano por primera vez en cámaras él es mi hermano más pequeño porque le ha echado ganas la vida mucha eso sí es pues que él cuidó bastante de mi mamá como él es pequeño no le dan trabajo en la finca entonces él se dedicaba más a ver a mi mamá pero si él sentió más el dolor que nosotros todavía porque como nosotros ya no lo mirábamos que realmente estábamos trabajando no lo miraban solo en la noche a veces lo miraban pero en fin la costumbre que siempre nosotros tenemos es celebrar algún cumpleaños sencillo pero se celebra no importa cuánto vas a gastar sino que sencillo sólo mataron tu pollito o a mandar a traer un pollito se celebra porque así nos es la ventaja de los que de los que mantienen sus pollos de pequeños vayos crecen ya están grandes ya lo agarran para cuando ellos tienen una fiesta si aquí la costumbre es primero lo crían bajo ya cuando quieren comerlo pues sólo se agarra una gallina y lo matan y comen pero hay quienes que acostumbran que cuando lo matan y compran otro chiquitillo bueno pero ya casi vamos a estar estrenando la casa de ahí también va a compartir ahí no no pues si lo están dando pero ya casi va quedando acá si va quedando todo eso bueno aquí donde nos vamos a despedirnos el día de hoy gracias por vernos y no saben a perder el otro pastelazo en el otro vídeo de nivel ok nos despedimos nos vemos hasta la próxima bendiciones para todo